bueno amigos que estamos con otro nuevo vídeo este solamente que darle las gracias a aquellos amigos que estuvieron en el en vivo que estuvieron ahí este por youtube y felicidades a las personas ganadoras y continuando con el vídeo amigos que vamos a tener este quiero que ustedes ahí este comenten si les gustaría de nuevo hacer la rifa para el día de las madres sabes qué les parece pero necesito su apoyo pues que que comenten realmente si quieren la rifa o no a todos los amigos si eres nuevo que pasa por el canal y que miras por ahí este vídeo necesito que comenten que si quieren la rifa para el día de las madres ok amigos entonces si eres nuevo y vas por aquí por este canal suscríbete y compa víctor quiero que haga la rifa o cualquier que a ver que comentan ahí ustedes ahí de que salga de su corazón el comentario amigos y así que no más eso les quería decir que muchas gracias a la gente que estuvo en el en vivo felicidades a los ganadores y este muy pronto les voy a hacer otro pequeño corto por aquí de nuevo a ver que les parece y estamos ahí ya saben que es joyería y casa de empeño para los que quieran dinero efectivo aquí que tienen joyas nosotros aquí hacemos el empeño o porn shop que le dicen en inglés sé que thank you for watching my videos